La pequeña ya... Ay, ya se pudo dormir, Nacia. Estaba muy inquieta. Amigos, yo soy Mau. Bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal. Amigos, el día de hoy vamos a hacer un video súper, súper increíble. Y Carla ahorita está allá arriba con Karen. Compré este muñeco de juguete. Totalmente falso, obviamente. Jamás, jamás yo podría ser tan torpe como para que me pasara eso. Pero voy a aprovechar porque el día de hoy Karen está grabando un video con Nacia. 24 horas en mi mamá de Nacia. Y Carla está también, pues con ella. Obviamente la está dejando que ella haga todo, todo, absolutamente todo. Pero Carla también está ahí. Entonces se me ocurrió una idea súper pasada de lanza. Ya que en mi canal no hemos hecho bromas últimamente. Y lo que voy a hacer... Me pone muy nervioso, muy, muy nervioso. Voy a fingir con este muñeco que Nacia se me cae de la segunda terraza de la casa. Yo sé que Karen tiene preparado el día de hoy muchas cosas y que en un momento van a bajar al jardín. Voy a aprovechar para ponerme de acuerdo con los camarógrafos para que ellos estén todo el tiempo pendientes de grabar la reacción de Carla y Karen. Cuando yo en un momento les voy a decir que me presten a Nacia, que la quiero cargar un ratito, que no he estado con ella nada, que la extraño. Y entonces me voy a subir. Obviamente voy a llevar a Nacia a su cuarto, a su cunita, a que esté tranquilita ahí acostadita. Y mientras ella está ahí, yo voy a asomarme por el balcón que ya les mostré. Y les voy a decir que si necesitan algo, que voy a traerles algo de la cocina para que volteen para allá arriba. Y en eso voy a fingir que me tropiezo y que Nacia cae desde el segundo balcón. Estoy pasándome mucho de lanza, ¿no? ¿No creen? La verdad yo creo que esta broma es una de las más fuertes que he hecho en mi canal porque no sé qué vayan a hacer todo el tiempo. Imagínense. Realmente es una broma muy fuerte. Realmente Carla puede reaccionar muy, muy mal. Y Karen también porque Karen ya ven que es súper sentimental y Spooky seguro se va a enojar. No sé. Spike es muy llorón. Creo que no pensé muy bien en esto y simplemente decidí hacer esta broma. Y las cosas pueden salir muy, muy mal, amigos. Así que bueno, es hora de preparar todo. Tengo que poner unas cámaras aquí. Ya me voy a poner a esconder a este dedito y acompañenme a ver qué están haciendo ellos para ir viendo más o menos, calculándole los tiempos. Así que vamos a preguntarles cómo van. Se le cayó la cabeza a la de mí. De lo fuerte que se cayó. Se la tengo que poner porque si no, no va a funcionar la broma. Ah, imagínense. Ah, pero sí. Ahí está. Es bajo presión. Ahí está. Listo. Y ya está. La bebé como nueva. Vean, sí parece una bebé de verdad, ¿no? Se le acomodan sus piernitas, su ropita y todo. Y con el gorrito como a Anasia le ponemos muchos gorritos como este. Y entonces pues se va a ver súper mega real. Ahorita vamos a esconder este bebé para que no me vayan a cachar. Porque obviamente si lo llegan a ver, pues va a arruinarse toda, toda la broma. Y no queremos que eso suceda. Así que para allá arriba esconder el bebé y a ver cómo van ellos. Vamos a poner aquí en su cuna a la Anasia falsa por ahora. Vamos a taparla para que nadie vaya a sospechar. Y vamos al cuarto a ver qué está haciendo Karen con Carla. Vengan. ¿Se puede pasar? Ay, ¿cómo te va Karen con mi princesa? Bien. ¿Cómo te vas? Se durmió. ¿Se durmió? Se durmió bien tenuosa después de su baño. Quedó rendidísima. ¿Por qué? No, pues es que estoy grabando también un video. Pero les comenté que estás cuidando Anasia 24 horas. Ay, de verdad que esto ha sido muy difícil, muy, muy difícil. Sobre todo porque hoy Anasia se siente un poquito mal de la panza. Entonces está como que es irritable. Anda como que, no sé, anda que se despierta. Después como que se levanta, llora y se vuelve a dormir. No sé. Es que se siente irritable ella porque dice, ay, me duele la pancha. Ay, yo creo que, pero lo bueno que al ratito van a bajar ahí al jardín. Para que también como que le dé el aire, sienta el aire fresco porque también está encerrada todo el día aquí arriba. Pues no es bueno para un bebé. Tiene que salir a respirar aire puro. A sentir las brisas también un poquito. ¿Ya viste que está bien dormida? Veanla, vean esos cachetitos, miren, ve esos cachetitos de mi niña. Ay, hola, hola chiquillos, ¿cómo están? Bueno, aquí te la dejo acostadita. Para que se siga durmiendo un ratito más. Para que se duerma un ratito. Y pues los queríamos venir a visitar. ¿Y Carla? Carla, no le está echando un rojo ni nada. ¿Tú solita? Bueno, hace ratito vino porque le pregunté. Yo le dije, oye, ¿cómo hago esto? Y ya vino, vio a la nación y se fue. Pero, pero, te está viendo de las cámaras, yo lo sé. Sí, seguramente. Y yo también le estoy vigilando de las cámaras. Porque es mi princesa. ¿No confías en mí? Pues es que nunca has cuidado un bebé, Karen, entonces... Pero ya la bañé. Pues yo solamente te quiero dar toda la suerte en el mundo para en la madrugada para ver cómo aguantas la desvelada. Para que veas lo que es una desvelada real cuidando a un bebé. Yo no sé si puedo soportarlo, pero bueno. Vamos a hacerlo por Nasia. Vamos a hacerlo. Y bueno, acompáñenme porque les voy a seguir enseñando unas cosas en su cuarto bien padres de Nasia que ustedes no han visto. Así que vengan, vamos. Bueno, amigos, voy a sentarme aquí un poco en lo que ellos bajan. Porque, pues, tenemos que planear bien todo esto. Voy a necesitar colocar unas manos. Y estaba pensando que tal vez si me pongo en el balcón de hasta arriba va a ser muy difícil tomar las reacciones de todos. Entonces, yo creo que me voy a poner en el segundo balcón y ahí voy a tener que esconder las cámaras para cuando ellos bajen. Pero obviamente no las puedo esconder todavía ahorita porque si no se van a dar cuenta. ¿O saben qué? Ya sé. Las de allá abajo sí. Vamos a esconderlas con la GoPro. Y las de en medio, pues, hay que ver. Tengo dos GoPro. Yo creo que esas pueden servir. Amigos, lo único que se me está complicando es dónde esconder las GoPro. Porque está muy complicado. No tenemos como muchas plantas o lugares para esconderlas. Ya probé en varios lugares para que la toma se vea chido. Para que realmente se vea como yo aquí me muevo y se vea. Y no hay forma. Porque vean, si la pongo por aquí, o sea, se notan mucho. Y aún así, si la tomara, la pura cámara sin su base, también se notaría mucho la cámara. Ahora, además de que de aquí no se ve bien si la pongo así, plantada. Tendría que estar como de arriba. Entonces se me está complicando mucho esto. Ya sé, ya sé. Se me acaba ocurriendo una idea. Ustedes van a tener que estar grabando la reacción de ellos con la cámara. Con esta cámara. Y ya si ellos les preguntan algo, cualquier cosa, les dicen. No, pues es que Mau quería que grabáramos un poco de lo del video de Karen. ¿Ok? Entonces, si les preguntan algo, dicen que quería unos clips del video de Karen yo. Y yo lo que voy a hacer es voy a tener que usar mi teléfono como cámara de video. Y voy a hacer como que me estoy tomando unas selfies así en la terraza de aquí arriba. Mientras tengo aquí a la bebé falsa. Y entonces le voy a decir, mira Carla, me estoy tomando unas fotos bien padres con Nasia y así. Para ver qué hace. Obviamente, como la conozco, seguramente me va a decir algo. Me va a decir que me quito o algo. Y seguro va a estar muy pendiente de lo que yo esté haciendo. Entonces, en ese momento, cuando yo vea que Carla está pendiente de mí, voy a hacer como que me tropecé y como que se me fue Nasia. Y ustedes tienen que estar súper pendientes de todo para que capten su reacción. Y que no sospeche nada, Carla. ¿Qué? Va, va, va. Va, entonces, pues ya nada más queda esperar a que ellos bajen y comenzamos con esto. ¿Listos? Listos. Estoy muy nervioso. Creo que esta broma ha sido de las peores que se me ha ocurrido. Y espero que no se enoje mucho Carla y no me vaya a terminar ni corriendo de la casa porque eso podría llegar a pasar. Amigos, pues Karen sigue grabando su 24 horas y se vinieron un ratito aquí al jardín pues para salir de estar ahí encerradas todo el tiempo. Pero me van a tener que perdonar porque yo voy a tomarme ahorita unas fotos con Nasia. Entonces, pues, Karen, Carla. Ay, es que Carla está de mamá. Preocupada. Es que estoy muy preocupada porque la tiene que tapar bien y le tiene que poner su gorrito, pero me dice que ya me vaya, que no tengo que estar aquí. Pero es que me da cosas y no la tapa bien. Pero está tapada. Está bien, quédense tantito aquí. Yo voy a tomarme unas fotos ahorita con ella allá adentro. Ah, bueno. Es que me quiero tomar unas fotos con ella así bonitas acá. Voy a ver si en la terraza o en dónde. Sirve que trae su vestidito de rosita fresita. Le puse su vestidito. Agarra la vena. Obvio. Karen, yo me paro a las 3 de la mañana como zombie y la cargo. Pero es que... Mira, chiquita. No he estado con ella en todo el día y eso a mí me afecta demasiado porque es como no sé qué hacer. Me siento una mamá sin hacer nada. O sea, Carla tiene la oportunidad de descansar, de despreocuparse. Descansa, mi amor. No lo hace, pero es que es una mamá preocupona y la ama. ¿Verdad? No, eres una muy buena mamá. Una mamá muy preocupona y muy hermosa. Pero bueno, te voy a robar un ratito a tu pequeña Nasia. Adiós. Vamos a tomar unas fotos. Bueno, mientras todos están allá abajo, mejor la voy a poner en la cunita de aquí, la pequeñita. Para no levantar sospechas. A ver, pequeñita. Vamos a cambiarle la cobijita. Ay, 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 mi amor. Ay, mi amor. Yo siempre te protegeré. Nunca te arriesgaré como voy a arriesgar al muñeco este. ¿Eh? Ay, pequeño, veanla. Vean esta preciosura. Ya se está poniendo más cachetoncita, miren. Ay, está bien dormidita. Vamos a acostarla. Aquí. Y vamos a dejarla bien tapadita. Mírenla. Vamos a taparla. Cuando tapas a un bebé tienes que poner bien ajustada la cobija de un lado. Luego del otro. También ajustarla con el colchón. Así. Para que no la vayan a jalar ellos. La vayan a poner en la cara o algo así. ¿Ya vieron? Ya queda bien segura. Sin que se vaya a jalar a la cara la cobija. Muy bien. Ya quedó mi pequeña. Y ahora vamos a agarrar ahora sí esta cobija. Y acompáñenme a su cuarto para ir por el muñeco. Vamos. Listo. Ahora vamos a agarrar a la pequeña Nacia falsa. ¡Chan! Que está lista para la acción. Y como su ropita es rosita también. A ver, vamos a bajarle este bracito así. ¿Cómo se verá más real? A ver. Yo creo que así. Tal vez que levante una manita. Así. Sí, yo creo que sí. Miren. Así tiene más pelo que esta muñeca que casi no tiene. Tenemos que tapar el de este. Y así. Desde abajo yo creo que sí. Sí se ve muy real, ¿no? Sí se ve real. Sí, no. Desde abajo sí. A ver, déjate un poco. No te preocupes, mi amor. Todo está bien. A ver, vamos a practicar. Vamos a practicar. Porque esto tiene que salir al 100 a la primera. No tenemos oportunidades dobles. Vamos a poner la cámara así a grabar. También esta grabación es importante. Foto con Asia. Sí. Ay, muy bien. Pequeña. Pum. Creo que sí. Creo que sí va a quedar bien. Creo que sí. Entonces, a ver. ¿Ustedes creen que me pasé mucho de lanza? Por cierto, dejen su like en este video para que recompensemos a Carla por esta tremenda broma que vamos a hacer. Y si ustedes dejan su like en este video y llegamos a 250.000 likes, voy a llevar a la nieve por primera vez a Carla y a Nasia para que Nasia conozca la nieve. Así que dejen su like para que hagamos ese video. Y ya vámonos porque ya se quedaron allá mucho tiempo y no quiero que sospechen. Amigos, es tiempo de comenzar la broma. Estoy muy nervioso. Esto puede salir muy mal. Pero bueno, ¿estás lista, pequeña Nasia? Nunca me había puesto tan nervioso en una broma como el día de hoy. Pero hoy vamos a explicar. Nasia, mi pequeña. Vamos a tomar una fotito aquí, ¿vale? Amor. ¿Qué pasó? Sí, cuidado con la pequeña. Estás muy cerca del barandal. Sí, pero... Pero es que vi unas fotos bien padres en printers de un papá que se tomaba unas fotos así como en selfie bien padres. Y quiero tomármelas. Pero mamá, muéstate un tantito hacia atrás, por favor. Mamá, una de las cosas. Está bien dormidita. No mueve. ¿Por qué la estás agarrando con una mano? Agárrala, bien, mi amor. Pero si la agarro así, ya no puedo tomarme una foto. Bueno, ahorita ya, me alejo, me alejo. Ya. Así, Nasia, mira. Ay, está bien dormidita la pequeña. A ver, ¿aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo se ve aquí? Ay, qué guapa. Se ve muy guapa la pequeña. A ver, ahí. Amor. ¡Ey! Por favor, no te duraste un poquito más. ¿Por qué no te tomas las fotos adentro de la casa? Pero ya me alejé. Mira. No puedes prender las luces. Si lloras mucho, no puedes encender las luces de toda la tercera sana. Pero estoy lejos, amor. No hay cierta. Ve. No, amor, me da cuenta. Desde aquí arriba se ve súper alto. Está ahí. ¿Se ve cerquita desde allá? Miren. No, no. Desde aquí. O sea, si estuviera así, pues sí les creo. ¿Qué? No hagas esto. Hazte un poquito más hacia atrás, por favor. Te estoy poniendo desesperada y ansiosa. Ay, amor, tú sabes que no se me caería por nada. No lo sé, pero por favor, por precaución, solo hazte un poquito más hacia atrás. O métete a la sala y ahí te tomas las selfies. Bueno, ya me voy a tomar unas aquí. Muy hermosa, pequeña. Pequeña. Eso, sí, aquí. Aquí una sentada. Amigos, ahora sí, ya viene lo bueno. Me voy a poner súper cerquita de allá. Y esto se va a poner... Estoy muy hermosa, muy nerviosa. Allá voy, allá voy. Ahí. Amigos, por favor. Pero, amor, ¿qué? ¿Qué tal de inicio? O sea... Se te puede caer. A ver, ya, miren, la agarro así con las dos manos. Miren, ¿qué va a pasar? No pasa nada. No, ¿qué te pasa? Así. Pégala, pégala hacia atrás. ¿Así? Ay, ya se despertó. No, 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 no. ¿La cabecita? Ah, no, no, no. Esa es la cabecita para que se pegue. Ok, ya, ya. Voy a tomar ya las últimas. Y así... ¡Ay! ¡Aporí! 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Aporí! ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Por qué me hiciste eso? No, 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 no. Pero amor, no era... ¡Aquí está... ¿Qué te pasa? Amigos, se tomaron demasiado mal. Creo que esta broma fue demasiada mala idea. Muy pasada. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Nastia? ¿Dónde está Nastia? Amigos, esto ya se puso... ¿Dónde está Nastia? ¡Nas... ¡Mauricio! ¡Le estoy hablando! Amor, está bien. ¡Dame a mi hija! ¿Dónde está Nastia? ¿Dónde está...? ¡Maur! ¡Mauricio, ya! ¿Dónde está Nastia? ¡Aquí está! ¡Cállense! ¿Qué te pasa? ¡Aquí está! ¡Está dormidita, amor! Amigos, esto salió peor de lo que pasaba. No dimensioné. Lo feo que iba a sentir Carla con esta broma. ¿Saben qué? Yo siento que después de esto... Carla me va a terminar por unos días. O Carla se va a vengar de mí muy feo. Yo prefiero que sea una venganza. Espero que no me termine por esto. Y espero que ustedes tampoco me odien. Nos vemos en otro video. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!